Sin ti no podré vivir jamás Y pensaré que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay cremencia ni dolor La esperanza de mi amor te la lleva hasta el fin Sin ti es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Sin ti no hay cremencia ni dolor Sin un amor le falta fuerza al corazón Sin un amor el alma muere derrotada Desesperada y dolor sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar mi olvido Sin un amor no hay salvación Sin un amor no hay salvación Sin un amor no hay salvación Una copa más Te brindo al despedirnos Una copa más Que nos hará olvidar Una copa más Tal vez un amor no hay salvación Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida Es la ley de la vida El nacer y morir El nacer y morir Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Una copa más Locación Intento uro Ciud pizza Professor